Los queman cuando se ha quemado ya, ¿no? Si, cuando ya se ha quemado entonces todo el material que le sobró, esperen que cosecharon, ¿no? Primero los queman, cosechan, vean lo que quedó, ya para limpiar el terreno. Vamos, suenan y los queman. Todo lo que hacen los cañeros en el baño del Cauca, especialmente aquí en el bolo, se llama la requema. Después de que queman la caña de azúcar, lo que queda, lo ponen en hilegas y después le meten fósforos y comienza, ni siquiera arde, y comienza pues a subir ese humo que contamina y causa enfermedades a los vecinos, a las comunidades que están cerca a los cañanos. Y también en las comunidades que están alejadas, es tanto la contaminación que estamos en esta finca que resiste y mantiene la memoria histórica a la siembra de la caña de azúcar que es tan nociva en el departamento del Valle del Cauca. Y andamos con dos españoles de periodistas independientes que están dando un reportaje sobre la quema de la caña de azúcar para el diario El País de España.